¡Gracias por ver el video! ¡Y hay gol en la final, mi estimado Juanjo! ¡Qué golazo por parte de Dragón! Una jugada que parecía el peligro en la portería de Meme González. Salen rápidamente en la contra y qué letal fue el equipo verdolaga. Veamos la apertura, Cristian Portillo, un buen pase en profundidad para Jackson de Oliveira. Mal parados en el fondo, Águila. Vemos aquí cómo le da el tiempo y la velocidad de Wilman Torres. Nada que hacer para Benji, Olda y Villalobos. Una vez más el freno de Oliveira para hacer el tiempo para su compañero. Lo ve, la mete entre líneas en el medio del área. Nada que hacer. En el fondo, el equipo negro-naranja. Efectivo Dragón ya gana 1 por 0 en esta gran final al minuto 37. Wilman Torres con una corrida de más de 50 metros para abrir el marcador. Triste ahí lo de los centrales, ahí Lucho.